Para todas las chicas solteras Manderas que me dio palo y palo medio palito Mira como me he quedado montado en mi caballito Al caballito de palo, al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Y donde esta la juventud en mi caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Manderas que me dio palo y palo medio palito Mira como me he quedado montado en mi caballito Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Al caballito de palo Oye que rico sabor Al caballito de palo 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 Sigan, 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 sigan Que sigan caballos Ven placa Y se tortaron los caballos Ahora, suena Ven hermano Los caballos están No se amalo No se amalo